Será este viernes cuando el Tribunal de Lectura al fallo en la demanda incoada por el dirigente popular Pedro Jacobo en contra del comunicador Alex Díaz. Esto por supuesta difamación en medios de comunicación. Las conclusiones fueron presentadas por los abogados Richard Tineo, representante legal de Jacobo, y por los abogados de la defensa Carlos Moreno y Sócrates Mercedes. La lectura está pautada para las 9 de la mañana. El demandante exige 10 millones como indemnización por daños y perjuicios y prisión de 10 meses para Díaz. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.